Los talleres que organiza el Ministerio de Educación Nacional para hablar sobre el impacto de estos decretos son un acierto. Son un acierto en el cual podemos involucrar a todos los actores de la comunidad académica. Como institución tecnológica, bienvenido a todos estos espacios de construcción, de reflexión. Y qué mejor que salir de acá con unos insumos que nos permitan llegar a la institución a evaluar cómo vamos y cuáles son las mejoras que tenemos que introducir a los procesos que estamos realizando. El hecho de que se nos escuche va a hacer que este sistema de aseguramiento de la calidad esté más en consonancia con la realidad del país, con la realidad educativa. Estos espacios de diálogo son importantes desde la perspectiva que permite que las instituciones educativas revisen a su interior los sistemas de calidad y a su vez esos sistemas de qué manera pueden ser coherentes y articulados con los sectores productivos garantizando su desarrollo. Es importante que todos hablemos el mismo lenguaje y comencemos a buscar los mismos objetivos y comencemos a formar ese profesional íntegro que sea útil para nuestra sociedad. Se puede construir de manera conjunta una política educativa que efectivamente atienda las necesidades de los niveles que en este momento son los temas técnicos, tecnológicos y articulados con el profesional universitario. Poder tener una visión compartida y conjunta en el que podamos unificar un criterio y es excelencia en la calidad de educación superior.